Y hace tiempo vengo sintiendo que tenía que bajar el río. Cuando ligué su chacra me di cuenta por qué la corriente me trajo hasta acá. Cambió la corriente. Hace tiempo que quieren esto. La firma vive. Arrasan y queman. Hace un tiempo vi mi padre hacer lo mismo que hiciste tú. Cuando le pregunté lo que hacía me dijo, estoy pidiendo ayuda. Y después tú llegaste. Acá no nos echa nadie. Si lo ven, paré. ¿Por qué te movías? Última tigre. Te queda mucho por matar.